Amame solo así con tu silencio Amame solo así con tu silencio Con el silencio que te adoro yo Amame solo así con tu silencio Con el silencio que te adoro yo No lo digas, a nadie se lo cuente, y que lo sepa solamente Dios. No sea que más tarde lo amente, y se muere entre nosotros la infusión. No sea que más tarde lo amente, y se muere entre nosotros la infusión. Sin promesas de amor nos adoramos, palabras de que sirven sin amor. Amame solo así, con tu silencio, con el silencio que te adoro yo. Amame solo así, con tu silencio, con el silencio que te adoro yo. ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Wow! ¡Qué hermoso!